¿Es necesario decir mi nombre? Bueno, si usted considera que no, entonces no lo es. Te presentamos a Diego Quintero Negrete, ganador del segundo lugar del concurso nacional de cortometraje Interbachilleres 2022. ¡Es que es ciego! Para mí ganar el segundo lugar en este concurso fue un logro bastante importante y bastante significativo, ya que es un concurso que se hizo a nivel nacional y fue una sorpresa muy grande, de la nada, que se dio una llamada y que digan ¡Oye, que hacen de sus cuatro finalistas! Como que ¡guau! O sea, fue una sorpresa muy, muy grata y para mí representa un reconocimiento a lo que yo hice, que fue el cortometraje, ya que, como comenté, fue un proyecto que yo desde cero lo hice completamente solo, o sea, yo hice la idea, tuve el plan, prueba y error de ver qué quedaba, qué no, y saber el borrador del guión, o sea, que le dijeron lo que me gustó y dije, ok, esto va a ser. Ya empezó el proceso de grabación, de edición y se entregó lo que se dio en la premiación. Entonces, ¿cómo sabrá que tengo un problema si no me ve? ¿Y si le estoy mintiendo? Amigos y familia, que realmente yo fui bastante silencioso en el tema, o sea, el cortometraje se entregó y yo no les dije ni cuándo, ni cómo, ni por qué, obviamente se entregó y muchos vieron que me uní al concurso, pero no le di muchos detalles, porque no sé, no surgió la oportunidad, pero ya cuando me dijeron que fui finalista, ya fue donde les dije, o sea, quedé en el concurso, o sea, quedé en la final, ya me felicitaron, se alegaron por mí, que qué chido, ya algunos ya habían visto el cortometraje antes, unos pequeños fragmentos de, y ya una vez que se anunció que quedé en segundo lugar, ya fue donde hizo más euforia, ¿no? Ya más gente no me hizo habilitar, porque es el público ya, maestros, más compañeros, y más familia y gente del trabajo también. Solo sé que lleva mucho, mucho tiempo ahí. El director del plantel es muy importante, pues el director a nivel general es todavía más, te causa más asombro, ¿no? Porque aquí, pues, es como, está bien, le gustó, y eso me agrada mucho, ¿no? Los comentarios que recibí de su parte, pues ver que escaló hasta las cabezas de Kobach, es como, todavía mucho más sorprendente, y ver que están todos ahí, que te aplauden, que les guste tu trabajo, es muy, es muy grato, te siente muy bonito. Te dejaremos el link en la descripción, para que disfrutes del cortometraje completo. Adelante, toma asiento. Somos talento y proyección nacional. Somos Kobach.